¿Cómo estás viviendo este momento tan especial de Venezuela? Sí, definitivamente histórico, porque para desgracia es histórico, ¿no? Fíjate que la historia se escribe bonita y fea, ¿sabes? O sea, desgraciadamente la historia que hoy se escribe en Venezuela no es la mejor, no es la más agradable. Pero al final de esta historia me imagino que va a haber conquista. Entonces cuando hay conquista un poco es el premio a tanta muerte, a tanta tristeza, a tanta desdicha, a tanta desesperanza. Yo decía antes a un colega tuyo que ese refrán y ese dicho de que la esperanza es lo último que se pierde ya no aplica en Venezuela, porque en Venezuela perdieron la esperanza hace tiempo. Entonces ya en Venezuela no hay nada que perder. Entonces yo soy un doliente porque yo llegué a Venezuela teniendo como 7, 8 años. Me crié allá, empecé a amar el país, me hice venezolano, tuve 5 hijos en Venezuela, mi esposa es venezolana. Entonces me duele mucho todo lo que está pasando. Y te quiero agregar que en mi proyecto que viene hay un testimonio musical, pero al mismo tiempo audiovisual, que voy a querer que Infobae lo tome en cuenta y estoy seguro que lo van a... tal vez no sepas o no entiendas a qué me refiero ahora, pero es un videoclip que vamos a estrenar a partir del 26 de agosto. Y hay una historia de amor que se desarrolla en un momento de mucha confusión, en un escenario de mucha confusión, y que al final de la trama habla de la reconciliación necesaria, que es lo que necesitamos allá en Venezuela. ¿Cómo vivís cuando algunos argentinos, bueno, la expresidente Kirchner, elogian a Chávez, homenajean a Chávez? Digo, por ahí muchos argentinos que no conocen creen que Venezuela y el chavismo es un modelo. Yo creo que ha sido el peor desastre de la historia de Venezuela, ha sido ese. O sea, yo estuve... te voy a decir una cosa muy personal. Tuve cuatro años de mi vida separado de mi papá por ideas políticas. Porque papá creyó en su momento que el presidente Chávez iba a devolverle la esperanza. Venezuela no era un mapa muy bonito cuando llegó Chávez. Lo que pasa es que empeoró. El desesperanzado, el que estaba buscando con ilusión que las cosas cambiaran, se fueron hacia un tipo con carisma, un tipo que venía de alguna manera del mismo pueblo, y decían, bueno, este no es el típico caraqueño mantuano de familias poderosas. No, este es un tipo que viene de abajo, vamos a confiar en él para salir de lo otro que también era muy malo. Y confiaron en un tipo que no tenía tales ideas. Que no era tan... o sea, esas ideas de prócer no eran reales, ¿sabes? Y hoy Venezuela es consecuencia de esa siembra desastrosa, ¿no? ¿Y qué opino yo cuando todo el mundo lo alaba y todo eso? Yo opino que en realidad nunca lo conocieron. Nunca conocieron la realidad. Y a todo ese que alaba, incluyendo a quien tú quieras, ese modelo, yo los invito a que vayan a dar un paseo por Caracas, con cartera, con maletín, con un reloj. Vayan, caminen por cualquier calle de Maracaibo, por Puerto la Cruz, por Maturín, por Cumaná. Vayan, vayan al mercado, vayan al supermercado. Esos mismos que alaban a Chávez, vayan para el supermercado en Venezuela a ver qué consiguen para comprar. Vayan a un hotel cinco estrellas y traten de pedir el menú en Venezuela. Y en el hotel cinco estrellas te van a decir, no, hermano, ensalada de frutas no tengo, me queda mango. O me queda ananá o pomelo. Entonces, tráeme pomelo. Dame una jarepa, no, no tengo harina. O sea, vayan. Y entonces, ahí te darás cuenta si merece la pena alabar tanto algo que definitivamente ha significado la ruina del país.